Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video en colaboración con KM Music Academy y esta vez vamos a hablar de un plugin bastante bueno llamado Levels un plugin el cual nos permite tener un punto de partida o un punto de referencia para tener una mezcla balanceada y bastante equilibrada con este plugin vamos a ver sus diferentes secciones y las opciones que nos ofrece como vemos su interfaz es bastante bonita y llamativa entonces lo que tenemos en la interfaz principal es un analizador gráfico como vemos aquí, tenemos el escucha del lado izquierdo y la escucha del lado derecho que es este después tenemos un botón aquí para intercalar entre mono estéreo así está en mono y así está en estéreo vamos a probar un poco con este bit que tengo ya aquí en FL Studio para probar el plugin como vemos esto es lo que nos ofrece el plugin y en verdad les recomiendo que utilicen esto de aquí mezclar o intercalar mono y estéreo ya que muchísimas veces nuestra música es reproducida por dispositivos mono y no solamente yo lo recomiendo sino muchísimos más ingenieros lo recomiendan después tenemos esta sección de aquí que se pintó de rojo que bueno que pasó esto cuando algo se pinta de color rojo en este plugin quiere decir que estamos teniendo algún error según los valores preestablecidos por el plugin lo único que vamos a hacer es darle clic y se va a restablecer de color verde como vemos ya lo tenemos en color verde entonces en esta sección de Headroom lo que tenemos aquí es un analizador o medidor en decibelios el cual nos dice si estamos pasando de cierto límite en este caso el plugin viene preestablecido a menos 6 decibeles por default yo lo modifique un poco que no pase de menos 18 decibeles ya que yo manejo niveles bastante bajos y pues bueno yo lo modifique en esta sección de aquí que después lo vamos a ver más adelante entonces vamos a reproducir y vamos a ver cómo se comporta esta sección que no pasa esto conozco Como vemos solamente se pintó de color rojo en cuanto entra al bajo, esto puede ser normal, no te preocupes si está pintando rojo, para mi esto está quedando bien y así lo voy a dejar, pero yo ya tengo una referencia. Como vemos cuando está en la sección verde quiere decir que estamos en niveles estables, cuando está pintando ya en color rojo quiere decir que nos estamos pasando de ese nivel permitido. También tenemos esta opción de aquí, en la cual del lado izquierdo nos da información a corto plazo y la del lado derecho nos da información promedio. Vamos a ver como del lado izquierdo se mueven los números rápidamente y aquí se mantiene un número estable. Y bueno, esto es lo que podemos estar analizando. A mí en lo particular me gusta trabajar en vista general. Después tenemos esta sección de aquí, que es el rango dinámico de nuestra canción. Aquí hay que tener mucho cuidado y hay que prestarle muchísima atención a esta sección, ya que nos está diciendo que también tratada tenemos nuestro rango dinámico, en el cual si nos está pintando color rojo quiere decir que estamos agregando muchísima compresión, estamos abusando del compresor, de los limitadores. Hay que ser muy sutiles al utilizar estas herramientas. Entonces voy a seleccionarlo y vamos a ver cómo va a estar actuando. Como vemos nos está marcando muy poco rango dinámico, pero esto no quiere decir que esté mal. En realidad tenemos un buen rango dinámico, lo que pasa, y vuelvo a lo mismo, yo trabajo con señales bastante bajas, ya que al último me gusta darle un punch a mi mezcla. Entonces aquí nos va a decir si tenemos problemas con el rango dinámico. Después tenemos esta sección de acá, la cual es la imagen estéreo. Tenemos tres secciones, un filtro paso bajo, tenemos la sección del lado izquierdo, la cual nos va a mencionar si tenemos algún problema de desfase, y tenemos la sección de aquí de abajo, la cual nos va a mencionar si nuestras frecuencias bajas están mal posicionadas en la mezcla. Normalmente las frecuencias bajas se posicionan en el centro, en el panorama estéreo. Entonces voy a reproducir y voy a ver cómo se va a estar comportando. Como vemos se está comportando de manera perfecta. Cuando nosotros tenemos esta sección de aquí, del punto de partida del medio hacia el más uno, quiere decir que no tenemos problemas de desfase. Cuando el punto de partida se empieza a mover al menos uno, quiere decir que tenemos problemas de desfase y hay que tener muchísimo cuidado. Esto se puede controlar haciendo ecualización o cortes con el ecualizador. También tenemos que nuestra sección baja se encuentra siempre en el medio. Vamos a activar de nuevo, vamos a reproducir y voy a activar el filtro paso bajo para escuchar las frecuencias bajas y ver si se posicionan en el medio de la estereofonía. Como vemos todo se encuentra a la perfección. Y por último tenemos esta sección de aquí de abajo llamado espacio para el bajo, donde nos muestra, como vemos cuando activamos, dice que tenemos que mutear nuestro bombo y el bajo o kick and bass. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a irnos a la mixer. Voy a mutear estos dos elementos. Aquí ya los muteo. Y vamos a darle down y vamos a reproducir. Como vemos aquí nos aparece en el analizador gráfico cuatro bandas. Las cuales 40, 80, 120 y 160 hertz. En estas bandas o lo que nos muestra aquí es cuánto espacio tenemos para estos dos elementos importantísimos de nuestra mezcla, lo que es el bombo y el bajo. Como vemos también tenemos muchísimo espacio todavía. Y también nos muestra si estamos excediéndonos de esas frecuencias o esa sección. Entonces esto es lo único que podemos ver en esta sección de este plugin. Está bastante bueno, también lo recomiendo muchísimo. Y por último tenemos las configuraciones. Como vemos aquí tenemos presets para mixing, donde tenemos una mezcla balanceada con dinámica o loadness o muy fuerte y con punch o muchísima pegada. Y como vemos aquí yo selecciono una y los parámetros de aquí de abajo cambian. Después tenemos presets para mastering, los cuales también cuando yo presiono cambian los parámetros de acá de abajo. Y tenemos lo más común en CD, para un club y lo más importante, SoundCloud, Streaming, YouTube. También podemos nosotros modificar los parámetros a como nosotros nos guste. Como vemos aquí yo modifique el mío y pues bueno eso es lo que vamos a ver. Entonces para seleccionar algún preset lo que vamos a hacer es posicionarnos en él, darle click y después darle save. Y ya tenemos nuestro preset cargado aquí con las configuraciones preestablecidas del preset. Entonces hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, comenta, comparte, regálanos un like y lo más importante es suscríbete. También te recomiendo que te eches una vuelta por la página de Master in the Mix, que tiene bastantes plugins buenísimos. Y pues bueno, también te dejo en la descripción del video mis redes sociales, las de KM Music Academy y FLP Family. Hasta la próxima.